sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que youtube les informe cuando suba un nuevo vídeo bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que bullying 47 mi gente sorprende a todos sus fans con esta gran inversión que ha hecho en estas cadenas valorada en más de 400 mil pesos dominicanos para regalársela a su bella y hermosa madre mercedes mi gente realmente que bullying 47 sí que sabe cómo sorprender a su bella doña haciéndole estos tipos de gestos mi gente aquí se ve como lo tanto que ama bullying 47 a su bella y hermosa madre y todo lo que le agradece porque como ustedes saben esa mujer no es la madre legal de bullying solamente la madre de crianza pero realmente él le agradece bastante porque fue ella quien lo ha recogido de la calle cuando estuvo en sus tiempos malos mi gente porque él fue abandonado por su otra familia realmente eso es algo bastante triste pero aún así él siguió en pie y trabajando para ser reconocido mi gente así le agradece a esta bella y apreciada mujer pero eso no es todo que si mucho menos preámbulos te dejaré este vídeo invitándote que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo que no se te olvide compartir este gran vídeo ahora veamos un saludo